Los portales no se detienen, la grieta que tenemos justo arriba de nosotros nos ha regalado una nueva sorpresa Y es que si, justo me levanté, vi la grieta y noté algo extraño Un pedazo de esta enorme grieta empezó a soltar arena Todos en este momento dejen su like, tú que estás viendo este video deja tu like Y suscríbete si no lo estás porque yo sé que muchos de ustedes no están suscritos Y así no te pierdes ningún video de este estilo ya que las teorías van a volver muy fuertes No sé qué estará pasando con la grieta de Fortnite pero tal vez una cosa sea cierta Y es que la teoría que hicimos en este canal acerca de que el mapa estará cambiando semana tras semana puede ser verdad No llevamos ni una semana con la temporada número 5 y la grieta parece que nos está diciendo algo Un mundo se está entrelazando nuevamente, arena está cayendo del cielo El mapa tal cual lo conocemos al final de la temporada será uno totalmente distinto Recuerden que había una persona que nos había dicho que iba a haber egipcios y hasta ahora no hay ni una pirámide egipcia Bueno no había hasta ahora Y si lo que estamos viendo en el cielo es un indicio de que va a caer una pirámide del cielo Y así como se abre esta grieta este pedazo se va a desaparecer Y así semana tras semana vamos a ver como esta grieta va disminuyendo Trayendo cosas de otro universo y dejando que la grieta se desvanezca poco a poco ¿Y por qué pirámides Blen? ¿Por qué no puede ser otra cosa? Bueno pues estoy confiando en la palabra de esta persona que nos filtró esto De que iba a haber egipcios, griegos Y este puede ser un buen inicio para ver una buena pirámide en el mapa La pregunta es ¿Dónde está cayendo esta arena? Si bajamos la cámara poco a poco nos tenemos cuenta que cae en el desierto, en el viejo oeste Así que temática desértica ya tenemos Pero ¿Justo en dónde? La ubicación de donde está cayendo la arena y apunta a esta montaña También hay que notar que está a un lado de los dinosaurios ¿Puede ser que en esta ubicación exista algo egipcio? Y no solo eso, ¿Traerá otras cosas más? Estuve analizando más puntos de la grieta y parece que no hay nada nuevo Pero si hay que empezar a ver que manos va a traer Fortnite en estos nuevos portales Que se están abriendo en el cielo El primero es el que estamos viendo ¿Cuántos más faltan? El otro día estaba en la cámara de replay y escuché algo extraño Estaba analizando la huella, grabando tomas, tomándole fotografías Y de pronto se escucha algo extraño Yo al principio creí que esto era parte del barco vikingo que está arriba Pero una vez que subí, el sonido desaparece Este extraño sonido proviene de la huella Proviene de esta zona, justo en esta esquina Una cosa curiosa es que cuando yo fui personalmente a la huella con el personaje No se escuchó nada Solo se escuchó en modo replay Y en específico en esta grabación Después lo intenté de nuevo con la cámara replay Y el sonido desapareció Como si haya captado un sonido filtrado Yo mismo, en ese preciso momento Pero si es así, ¿Qué es lo que estaba escuchando? Esta vez no voy a teorizar acerca de este sonido Quiero que lo hagan ustedes Escúchenlo de una vez Y quiero que en los comentarios me pongan ¿Qué puede ser esto? Lo más extraño es que se escucha en la ubicación de la huella Mucha gente me dice Blen, ya deja en paz el Leviathan No va a salir nada Pero si esto que escuchamos en este momento Lo provoca a alguien que no conocemos Y que no hemos visto Y que extrañamente está en esta ubicación Como les dije, yo no voy a opinar acerca de este sonido Ese va a ser su trabajo aquí en los comentarios Los voy a estar leyendo Si te gustó este video, en verdad deja tu like Suscríbete si no lo estás Mi nombre es BlenFreshon Y nos vemos en el campo de batalla Y nos vemos en el campo de batalla Y nos vemos en el campo de batalla